Bravo, bravo. Estamos muy contentos y muy agradecidos desde que entramos en contacto con Isabel, la forma en que nos trató. Quiero dejar testimonio que escogimos a Isabel a partir de su fotografía en la página de Ambian. Leímos todo lo que ustedes hacen, nos sentimos muy entusiasmados con la idea de ser amigos y clientes de ustedes. Y con Isabel desde la búsqueda de un terreno lo más adecuado a nuestras necesidades y a nuestros sueños. Y luego con Yamil, que desde luego ha sido muy atento con nosotros en todo este proceso. Un poco más adelante con el área de arquitectura, con Cheque, con Priscila, en fin, con todos. Hemos desarrollado un proyecto que está muy en la idea de lo que nosotros habíamos pensado. Y bueno, esperamos que el desarrollo de la obra sea tan eficiente, tan cordial y tan emocionante como todo el inicio. Eso dependerá de usted. Y claro. Y además, gracias por organizar aquí. Yo digo que uno hace los momentos. Así es. Si uno no hace los momentos, pues es cualquier cosa y es tierra y son piedras y son cosas. Pero esto que estamos haciendo hoy es lo que le da un significado a nuestro primer paso en el regreso de mi mujer hacia Guadalajara y en mi inicio de residencia en Guadalajara. Muy bien, muy bien, muy bien. Felicidades. Ahora, ¿qué le iban a preguntar a John? Ya, creo que ya todo está bien. Ya, dale, ya sí. ¿Por qué?